Música Cuando hablaba del concurso de fiscales, por ejemplo, como la manera en que se hizo en el país, y que bueno, que fue claro que había una gente que estaban preseleccionadas, yo decía que de alguna manera eso se resumía a un nivel que deterioraba la política criminal del Estado, porque gente con talento, que probablemente ganan en Buenalitz, deben como favor lo que se pudieron ganar lícitamente. Entonces eso siempre también tiene suspicacias en por qué tener ese control del aparato. Y debo decir que hay mucha gente que probablemente nunca había visto una temporada que hubiese como tanto temor dentro del Ministerio Público, que uno conoce todas las procuradurías de los últimos años, a referirse, a hablar, a manifestarse. De hecho hay gente que ha escrito para ponderar que una fiscal dijera en una audiencia, y fiscales también que lo han hecho, de provincia sobre todo, que dijera en una audiencia, yo no estoy de acuerdo con eso, yo me bajo, porque esas no suelen ser las características que se dan. Entonces Valerio, dos preguntas. Primero, si un Ministerio Público es interpelado para hacer algo así, como le pasó a esa fiscal, ¿qué se supone que puede hacer? Sobre todo si está en juego su tranquilidad, porque si te están dando una orden, y tú entiendes que es superior, ¿cómo tú te haces? Y la otra cosa es para los lleva y trae, chismos y demás, que uno lo ve como anecdótico, pero contribuye mucho a deteriorar y fomentar crímenes, como el caso de Aníbal, que era gente que le mandaba fotografías de ella a la cárcel, o gente que le avisaba donde ella estaba, porque probablemente a él le avisaron, él en cuatro horas estaba ahí. Si esa gente, si se identificara, ¿podría tener algún tipo de responsabilidad penal? Sí, ahí hay dos vertientes. Lo primero, en el caso del Ministerio Público, cuando, y se lo he dicho varias veces en clase de acusación, porque la decisión máxima que tiene el Ministerio Público cuando acusa, y no puede cambiar eso que se llama teoría del caso, si un fiscal, después que usted acusa, le dice que haga algo diferente, por nada cambia, en este caso porque fue un beneficio al imputado, que eso es extraño, porque cuando hay un pacto, ambas partes ganamos, pero aquí la fiscalía no ganó nada y hay un muerto. Simplemente que, o haga como hizo dignamente esa fiscal, que dice, yo eso no lo voy a hacer, y se salga, y mejor que se vaya a un juicio hasta disciplinario interno, donde tiene toda la de ganar, y no verse implicado en una situación tan gravosa, o que pida por escrito, que pida por escrito. O sea, yo creo que es vital que pida por escrito esa orden, usted puede estar seguro que esa orden no va a llegar. Ah, sí, dame la orden por escrito. Dame la orden por escrito. Entonces, porque ellos saben, porque, Edi, lo que nosotros creemos que no existe, existe, y está en el Estatuto del Ministerio Público, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, o sea, que estaba en el Estatuto, después en la Ley Orgánica, y luego en la política interna de la Procuraduría General de la República, que es el órgano rector. Pero una cosa es la que está escrita, porque, miren, vivimos unos tiempos en que, y aparentemente la sociedad está así, que tumbar polvo y lamber y obedecer a los jefes es más importante que cumplir la ley, a veces. En sentido general es así. En sentido general, o sea, tú ves que hay gente que, ¿quién va adelante? El que más tumba polvo. Ay, mire, si usted es el príncipe de Asturias, le tiran la cosa y van adelante. Que si yo no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Ajá. Si estoy en el poder. Si estoy en el poder, entonces van. Pero realmente, a veces uno se pregunta, cuando la gente hace esas cosas, si lo hace con conciencia y si está dispuesta, porque a veces cumplir la ley tiene un costo, y hay gente que tiene miedo a perder su empleo, o todo lo que... Que no sea fiscal. Es que aquí una decisión, mira, yo me acuerdo cuando iniciaba, yo ejerzo penal y es una materia ya de por sí muy conflictiva. Bueno, cada decisión que se toma en un caso puede hacer daño. No hay duda. Porque aquí hay víctimas, pero también está la sociedad. Fíjate que este señor pasó por cuatro. ¿Qué hizo el primer ministerio público? ¿Qué se está haciendo con ese ministerio público? Lo están investigando. El segundo, el tercero, y ahora ya el cuarto, no hay duda, porque en el cuarto hay un conflicto donde una fiscal dice, yo no estoy de acuerdo. Y en el momento crucial de ese acuerdo, porque cuando hablábamos el lunes, ella decía, no puede haber preacuerdo porque el acuerdo es en el estrado. Y la ley es muy clara de que las partes comparecen. Ella dice, ¿dónde está la víctima? ¿Cómo que aquí hay un acuerdo? Y se baja del estrado. Pero en vez de intimar al superior jerárquico, que ahí es que viene la convivencia jueces fiscales, luego dice, no, vamos a un turno posterior, que eso no pasa. Eso no pasa. Fíjate que el abogado del imputado pudo decir en ese momento, intime al fiscal, no lo pide, sino vamos a dar un turno posterior. ¿Qué pasa? Que cuando viene el turno posterior, que yo lo he dicho varias veces, y lo dijimos el lunes, y lo analizamos, si la coordinadora de San Pedro Macorís tiene tanta fuerza y es tan responsable, que subió y oralizó el acuerdo sabiendo que la víctima no estaba, y fue tan responsable de que sabe que en ese tipo de acuerdos parciales tiene que suspenderse la vista y entonces ir a otra próxima audiencia a discutir la gravedad de la pena, que aquí eran 30 años, porque el 304 es 30 años, que ella suma solo a las consecuencias. Porque no es tan difícil. Ya. Pero no solamente la consecuencia disciplinaria. Hay consecuencias. Puede haber estas consecuencias penales si se nota que hubo prevaricación, que hubo coalición de funcionarios en ese caso, si hubo abuso de poder, porque ahí ella abusó de su poder. Ah, ya. Entonces, es penal. Es penal. Si ella está responsable, eso sí, el tema de la firma que está en discusión y tendrá que peritarse en su momento, porque ahí ni tú ni yo sabemos si esa firma es real o no, porque no somos peritos. Claro. Pero tendrá que peritarse. Entonces, si esa firma es falsa, uso de documentos falsos, falsos en escritura pública, entonces hay un glosario de infracciones penales que están ahí, que si ella sola tomó esa decisión, que la suma a su consecuencia. Y bueno, para la gente que nos está mirando, y sobre todo esa gente que está mandando casos, que manda casos, se está mandando casos y te pregunta qué hacer. La víctima, la mejor manera de acompañar a una víctima, ¿cuál sería? Lo primero es escuchar y brindarle la protección, garantizar la protección. Pero antes de pasar, retomando lo que dice el doctor, se mantuvo la asimetría en automático en esa audiencia porque ella no estuvo. Pero además de eso, porque quien la representaba dice, yo no estoy de acuerdo y me bajo. Entonces, la asimetría del poder y del control se mantuvo hasta la misma ausencia. Entonces, retomando que para la víctima lo más importante en este momento es considerar la protección, garantizar la protección, olvidarnos de que el agresor es la persona que hay que alabar, vanagloriar. No, no, no. Esa es la víctima. Y más cuando hay niños de por medio. El Estado tiene una responsabilidad. No es cierto que, a broma, perdón, como tenemos que terminar, que la niña no está recibiendo tratamiento psicológico. Y deben de tener una asistencia, no solamente por las pérdidas. Niños de por medio que también son víctimas en este caso. Claro, y son víctimas directas del sistema. Del sistema. Claro. Bien, de su sistema familiar. Porque nada más no viven el drama de la que murió, pero estas son víctimas... Del sistema, claro. ...legales y victimológicamente, como usted dice. Así es. Y que quedan vulneradas, no solamente por la pérdida, sino por toda la esfera de violencia, el terrorismo emocional que esas niñas, de perder a su madre y de perder a su padre. Porque cuando sacan el cuerpo, las niñas estaban en la casa. Exacto. Entonces, todos esos elementos son más que suficientes para ser intervenidos a nivel emocional a esas niñas. Tengo que irme, pero dígale algo a lo que llevan y traen, ¿se le puede someter para qué? Bueno, efectivamente, si hay, aquí puede haber un asesinato por omisión y puede haber complicidades. Claro. Y el que señaló, el que mandó la foto y que le dijo que estaba ubicada ahí, es cómplice porque facilitó el hecho delictivo. Y también la policía. Y la policía, si lo protegió, o sea, aquí hay un caso donde yo le pido al Procurador General de la República que puede o no puede estar tan al tanto de esa situación. No. Que haga una comisión. Pero la carta estaba dirigida a él. A él. Que haga una comisión. Tiene que debar estar en todo el departamento. Yo digo, exacto. Bueno, por ahí es que está el problema. La Procuraduría tiene tiempo para oír a los abogados del caso de Brecht. Claro. A ustedes. Claro. Lo del caso de Brecht, no es que le escuchaba. Claro. Entonces, si tiene tiempo para estar chibateando a lo de Brecht, debe tener tiempo para ello. Pero lo que quiero decir es eso mismo. Precisamente, aquí es que te digo. También el director de la cárcel. Ahí es que te digo. También. Ah, bueno, el sistema carcelario. La comisión no puede ser con procuradores. Esa comisión tiene que ampliarse con personas independientes que vayan ahí, que hay muchísimas ONG que trabajan en el tema mujer, que hay demasiadas personas que pueden verificar porque lo que salga de ahí ya está contaminado. Muchísimas gracias, Valerio. Muchísimas gracias, Ivonne. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Muchas gracias por esta semana. Compartimos el contenido, buscamos la cosa como es y el próximo lunes seguimos en eso. Pasen buen fin de semana.